Con rasguños y daños a su vehículo, terminó un hombre luego de que fue atacado por un travesti que intentó asaltarlo a toparlo en una tienda de conveniencia, pero gracias a una pronta respuesta de elementos de fuerza Coahuila, se logró la detención del atacante. Todo comenzó cuando un individuo se bajó para comprar unos cigarros en el Oxxo, localizado sobre Paseo de la Reforma en el Carrito Oriente a Poniente, cuando repentinamente le salió un travesti quien le quiso quitar la cartera, pero él se negó a entregarla, por lo que el vestido comenzó a arañarlo y le quebró los vidrios de su vehículo luego del ataque. El vestido huyó, pero el afectado lo siguió y pidió apoyo a elementos de fuerza Coahuila, quienes llegaron en la brevedad y lograron la detención del atacante, quien se identificó como Nancy y negó los hechos, pero el afectado lo identificó plenamente, por lo que las autoridades se llevaron al travesti hasta las celdas de la comandancia municipal, en donde se encontrará hasta que el afectado interponga la denuncia formal, o bien que se cumpla el plazo para recobrar su libertad. Para RSK informó, Christopher Banegas.